para mí se ve que trata la vida porque soy la muerte lírica se ve que trata la vida porque soy la muerte lírica porque ser literal si caen el piso solo con oírme hablar si quieren entablar conversaciones pues empiezan a pagar que este tiempo es una piedra preciosa yo lo mido en oro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué ser literal? ¿Si caen el piso solo con oírme hablar? ¿Si quieren entablar conversaciones pues empiezan a pagar que este tiempo es una piedra preciosa yo lo mido en oro cuando empiezan a pagar que este tiempo es una piedra preciosa ya no mido en oro aprendí el valor que tiene si es mi tiempo en oro cuando es la biblia la devoro cuando es pillo de oro hasta ahí de oro 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 No, no, no. 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 No, no.